Despierto con mi alma desde el techo, mirando como duermo demasiado lento Cada palpitar me avisa que no muerto y lo siento, cada vez que viajo por el tiempo Me abro paso cada vez en cuando, vago con el alma de gitano, voy cruzando el meridiano Las ganas de volar no se me quitan desde nano, un vacilo Mario 4 de facia jamás se ha marchado No es natural, sin manicure ni maquillar, vamos a donde nadie más nos podrá encontrar Nuestra alfombra mágica es una nube, hay poco tiempo mi amor, así que sube A ese mar de mis colores que te crean mis canciones, quiero embragarme de tus besos, sueños e ilusiones Aquí no hay nada que entender, solo sumergete en mi piel y déjame apagar tu ser Se hace tarde pero no temas y deja quieta tus maletas, que a donde vamos solo molesta El aire es cálido, el viaje aún no ha terminado, seguimos en nuestra nube sentados e ilusionados Vamos a un lugar donde siempre brilla el sol, donde llueve chocolate y hay nubes de corazón Donde el aire tenga solo tu perfume, nuestros nombres se dibujen como dos gotas de miel Nunca más olvido mis raíces, ni los días tristes, siempre sobrará un motivo para ser felices Mi música del alma siempre borra cigatrices, ya no necesitas a que polvo tus raíces Busqué la vida rápido, la quido que se pausa, mil trescientos veinticinco dígitos se marcan En pleno 2011 con epicentro en mi cama, tranquila no soy yo sino mi corazón que habla Cosas que llegan sin planear, en toda época y edad, no queda otra que aceptar, en la vida si es la bola Música única, de esa que retumba, siempre salgo hacia las calles cuando son o alumbra Dibujo la vida tal cual como se me tumba, si es como lo soy, siempre vacilo en mi tumba Con mi flow y lo sabes, sabes que tengo la clave, mágica llave que abre la quinta puerta, me encanta hablar en clave No cabe la duda, la cura de todos males, si no vale la pena no sale, dejo mi alma en cada frase Cosas que llegan sin planear, en toda época y edad, no queda otra que aceptar, en la vida si es la bola Cosas que llegan sin planear, en toda época y edad, no queda otra que aceptar, en la vida si es la bola Cosas que llegan sin planear, en toda época y edad, no queda otra que aceptar, en la vida si es la bola